Música Música Si fueras a Santa Maripas, vayas por Abril y Mayo, vayas por Abril y Mayo, si fueras a Santa Maripas, verás a las marritas, todas montan a caballo, aunque en las nides son lindas, pero hasta en el surario. Ale, 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 decimos ale en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la playa. Música Soy puro Tamaulipas, de la hacienda del pedazo, de la hacienda del parrazo. Soy puro Tamaulipas, de la hacienda del pedazo, de la hacienda del pedazo, de la hacienda del pedazo. Soy puro Tamaulipas, de la hacienda del pedazo, de la hacienda del pedazo. Música Y arriba, Tamaulipas, si señor. Despedimos, Ales Díaz.